Quisiera volver a nacer Tu caballero de versos y flores Que tus dedos exhiban mi anillo Caminando llevarte al altar Quisiera probar de ese fruto prohibido Quisiera comerlo y perder los sentidos Entre tus brazos fundirme en tu cuerpo Luego sentirme en un bosque perdido Quisiera ser yo que te arroque en el frío Quisiera ser yo que vendí ese motivo Los dos de la luna, el azul de los mares Quisiera ser roca y el agua del río Quisiera ser, quisiera ser, quisiera ser Quisiera ser yo No fue suficiente, lo sé Tal vez otro esté en tu corazón Yo te di lo mejor que tenía No te puedo obligar a querer Quisiera probar de ese fruto prohibido Quisiera comerlo y perderlo Los sentidos entre tus brazos fundirme en tu cuerpo Luego sentirme en un bosque perdido Quisiera ser yo que te arroque en el frío Quisiera ser yo siempre en ti ese motivo Los dos de la luna, el azul de los mares Quisiera ser roca y el agua del río Cuando quieras ser roca y el agua del río Y tener todo tu amor por siempre Pero así es el amor Pero así es el amor ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! Cada minuto, a todas horas, la vida sigue, dos años no Con este amor suicida, ya no hay nada que hacer, voy a vivir mi vida Y voy a vivirla tranquila, claro, como tiene que ser, vamos a encerrar No me queda más que dejar que siga sola, no funciona Porque la vida sigue y los años no perdona Si no nos entendemos, ya llegó el final, nos hagamos favora No funciona, no funciona, si antes que me cuenten tres, me voy a levantar de la lona No funciona, no funciona, y voy para la loma, ya de la cazona Con la rada fuerte, me lo me la de, así que camina sola Combinación de lana, voy a seguirme pegando, y tú vas a coger la cola Mano pa' arriba y goza Mano pa' arriba, lo que quieran fiesta, manito arriba y cintura, cintura, cintura La gente la apoyan, y lo que quieran fiesta, cintura, 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 cintura Lola A mí me gusta la tinta y tú te volviste reggaetona Llora, llora Lola Si no funciona, si no funciona, no funciona, voy a seguirme pegando Y tú vas a coger la cola, así que es el ardito Y nos falta un gallito No, muévelo, muévelo, muévelo Muy rico Muevelo, muévelo, muévelo, muévelo Sabroso Ay, si nos pegamos poquito a poquito Y yo no entiendo por qué se incomoda Ahora conmigo repite el gorito Y es que nosotros estamos de moda Y es que nosotros estamos de moda Y es que nosotros estamos de moda La combinación de un español Y yo no entiendo por qué se incomoda Más fuerte ¿Quién? Tú sabes Soltero.com Y es que nosotros estamos de moda Y yo no entiendo por qué se incomoda Porque nosotros Los monstruos La llevamos Y como estamos Nos arrebatamos Como la gente me carga Ay, porque estamos en toda Y es que nosotros estamos de moda Y es que nosotros estamos de moda Y es que nosotros estamos de moda Tú me dejaste Y ahora lloras Llorona 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 Mírame por la tele Oye Milo, no te mire con compresa Yo no respondo Me meto hasta el fondo Cintura, 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 cintura Oye Milo, no te mire con compresa Llegaron los monstruos Los que se convierten en los Mira como vos sos Aplausos, aplausos por favor por el estreno que se vale Quisiera ser yo combinación de la gana Para los pinkies